Nos vamos a recibir a nuestro columnista viajero que siempre, siempre trae consejos muy útiles, pero no solo para el tiempo libre y las vacaciones y los lugares a recorrer, sino por ejemplo para aquellos jóvenes que quieran probar una oportunidad laboral. Estamos hablando de nuestro querido amigo Germán Kronfeld, a quien hay que saludar además porque a la vuelta su libro que escribió a medias con las vivencias que tuvieron Germán y Nicolás Kronfeld, sigue sumando ediciones. Bienvenido Germán, ¿cómo anda? Gracias, gracias, todo espectacular. Todo bien, qué elegante, se lo ves Germán. Sí, pasa que ahora soy escritor, mirá. Mirá, 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 tercera edición. Tercera edición en tres meses, estamos despegados. Qué golazo, mirá, ahí lo mostramos a él, a la vuelta señores, editado por Aguilar del grupo Pengo Un Random House, adquiéranlo realmente, la gente lo ha elegido y lo ha elegido porque allí pueden encontrar material como este del que vamos a estar hablando. Así es, hoy vamos a charlar un poquito de la visa de Uruguay e Irlanda, una oportunidad que de verdad describimos como única porque, ya vamos a ver por qué. ¿Es reciente este aviso? Esta visa viene de hace tiempo, sin embargo es menos conocida de lo que a nosotros nos parece que debería ser. Y te explico por qué, Cristian, y le explicamos a toda la gente. ¿Por qué? Porque tiene un montón de beneficios y los requisitos y las contras en sí de irse a estudiar o a vivir en Irlanda son bastante pocas respecto a otras visas que de repente son mucho más conocidas. ¿Contras de qué tipo, por ejemplo? El costo, el costo que te implica. Por ejemplo, alguno de los beneficios que tiene esta visa es que es, vos te pagás el pasaje y tenés que irte con un plan de estudios. O sea, tenés que irte a estudiar y eso significa pagar una plata. Sin embargo podés trabajar entre 20 y 40 horas por semana y con eso mínimamente costeás lo que te sale vivir ahí y estudiar. Entonces es un beneficio bastante grande. Otro de los beneficios es que es para mayores de 18 años pero no tiene un límite de edad. Ya habíamos hablado de... Eso es genial. O decir, por ejemplo, a alguien que pasó los 45, 50 y no encuentra la burba acá y dice, voy a probar. O tener una experiencia, ni siquiera ir a laburar como para decir... Me instalo. Zafo, está. Tenés 60 años, estás en tu casa y decís vos, ¿sabés qué? Toda la vida tuve pendiente estudiar en Europa, perfeccionar mi inglés, conocer y vivir allá. Listo, esta visa es para vos. Hay otras visas que habíamos hablado en otras columnas como la de Nueva Zelanda o la de Australia que te permiten ir pero hasta 31 años. Esta no tiene límite de edad. Otro de los beneficios que tiene esta visa, además de que te permite vivir en el corazón de Europa, vivir en Irlanda y poder moverte por todos los lugares. Un tren y estás en cualquier lado, digamos. Estás en cualquier lugar. Es una visa que es que te la dan automáticamente. No tiene cupos tampoco. Otras visas se agotan cuando la gente empieza a aplicar. Esta no tiene cupos máximos. Es para todo el que quiera irse para allá. Y te permite extenderla hasta por dos años de manera automática. O sea, vos te asegurás que si querés vas a estar casi o por lo menos dos años en Irlanda. Además... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mirá. Esa es la palabra de la semana de Irlanda. Bueno, vos estuviste allá. Dame una impresión de... Yo estuve en Escocia. No estuve en Irlanda todavía. Pero tenemos pendiente... Sacar la visa. Tenemos pendiente o a sacar esta visa o meter un mundial ahí con la gente del canal y después capaz de irnos para Irlanda. Estaría espectacular. Germán, ¿en qué tipo de trabajo? Porque, por ejemplo, para la visa de Australia y Nueva Zelanda, la recolección de frutas es uno de los trabajos más demandados. Pero en Irlanda, ¿qué tipo de tareas son las que vienen añadidas a esta posibilidad? En Irlanda, en realidad, los laburos vienen más por laburos citadinos o que tienen que ver con estar en Dublín, que es donde se encuentran la mayoría de las oportunidades. Tiene que ver con trabajar en el rubro gastronómico o desenvolverte en algo de lo que vos ya sos bueno acá en Uruguay. De repente decís, mirá, ¿soy carnicero? Perfecto, busco laburo en una carnicería, soy carpintero. Laburos que tienen que ver con lo que vos ya sabés y traés de Uruguay. ¿Qué te falta viniendo a Uruguay? Probablemente el nivel de inglés. Pero esta visa tampoco te pide, entre los requisitos, un nivel mínimo de inglés. Sí te invita a Irlanda a estudiar su idioma y a vivir, a tener una experiencia que es radical en términos de independencia. Entonces estás en Irlanda, en un país que habla inglés, aprendiendo inglés y evolucionando fuertemente para poder hacer laburos. Y trabajando seguramente en algo de lo que vos manejás o te podés destacar. Totalmente, vos tenés la parte de saber lo que haces, pero te falta quizás el idioma y a eso te vas a Irlanda a aprender con un instituto y a perfeccionar. Pero además a levantar tu nivel fuertemente porque estás viviendo en un país de habla inglesa, no es que estás estudiando inglés de repente como lo haces acá en Uruguay. Yo estoy mirando acá alguna de las fichas que tenemos detrás de cámara y no sé qué están esperando. No sé qué están esperando. Acá, acá, no, no, muchachos, no, no, no. Acá se ofrecen voluntarios para las destilerías, pero eso no cuenta como experiencia laboral. En realidad, claro, si tomaron demasiado no sería como parte de la experiencia propia para trabajar. No, catar malta no sería. Ojo, pero yo estoy subyugado con las imágenes. Subyugado con las imágenes. Así de hermoso dicen que es Irlanda y como decías vos recién, también tiene festivales importantísimos, tiene cultura, tiene un montón de cosas. Pero Cristian, te digo cuál es el temor más importante de la gente cuando se quiere ir a esto es decir cuánto me va a salir. Increíblemente la visa a Irlanda no tiene un costo exagerado. Tenés que pagarte el pasaje, los trámites no son costosos y la visa de estudios con la que vos te vas, o sea, el instituto que vos contactás, te permite pagarle un monto que no es para nada exagerado. Estamos hablando de, por ejemplo, en ocho meses pagar 2.500 euros, pero que lo vas a recuperar trabajando. Entonces, casi no tenés costos de irte a Irlanda. Sí te pide Irlanda como requisito tener 3.000 euros de garantía en una cuenta bancaria por si te sucede algo. Pero no tenés necesidad en sí de desenvolver plata a priori si te pones a trabajar. Tenés un colchón, digamos. Así es. Y como pique principal para sacar esta visa, encontramos un instituto que es el único instituto... Ya se están anotando varios, ¿eh? Ya hay gente anotada. Y me voy, dice. Tenemos un instituto que es el único instituto que trabaja con Irlanda que está instalado en Uruguay. Porque hay un montón de institutos que están allá y de los que nosotros podemos ir. Pero el único que opera en Uruguay es el Net Training Center, que es este que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Nos comunicamos con ellos buscando información para esta columna. Y a partir de experiencias de gente que fue y demás, encontramos que es el instituto que más te ayuda en los pasos previos. Entonces, está bueno como uruguayo tener la posibilidad de juntarte con un uruguayo acá. Incluso con uruguayos que ya han estado ahí para que tengan un soporte en toda la previa. Para que te digan qué seguro médico contratar. Te ayudan con el alojamiento, con el laburo. Entonces, está bueno traerles en concreto un lugar al que los uruguayos podamos acercarnos. Y tener una recomendación y abrir una opción más. Que no tiene cupos, que tiene un límite de arre contra flexible, que no implica un costo muy exagerado. Entonces, permite eso, acercarse. Así que todo el mundo que quiera y que diga que se quiere ir. Cristian, vos, la gente de producción y todo el mundo. Se contacta a arroba viajalavuelta en cualquiera de las redes. No hay mucha murga en Irlanda. Creo que voy a aprovechar ese nicho de mercado. Que en San Patricio, además, muy demandado. Viaja la Vuelta, son las redes. Ahí están en Twitter, Facebook, Instagram. Caran, pónganse en contacto con Germán. Y, sobre todo, ahí está el mensaje final. No dejen pasar la oportunidad, porque Irlanda nos espera. Y yo después de ver esos paisajes y todo lo que vos me contabas de las posibilidades. Pero además tenés Ryanair, que es una de las low cost, las alberías de bajo presupuesto. Las más fuertes del mundo es irlandesa. Por 30 euros, por mil pesos, te moves un fin de semana a otro país. Conocés Europa, estás en el corazón del mundo. Está más que interesante la propuesta, realmente. Excelente, Germán, la gente se va, se va definitivamente. Nos reencontramos próximamente para seguir obteniendo más piques de Viajes a la Vuelta.